listos muchas gracias por la paciencia tuvimos ahí unos pequeños detalles pero ya vamos a dar por comenzada esta serie así que bienvenidos esta es la serie de finanzas y contabilidad en el tecnológico de monterrey a través del instituto de emprendimiento eugenio garza la güera en la zona ahí estamos ofreciendo una serie de conferencias en línea y abiertos a la comunidad en general acerca de cómo emprendedores y empresarios podemos accionar en estos tiempos al equipo de la zona ahí nos encanta compartir contigo a nuestros mejores expertos en temas de emprendimiento e innovación para que no te pierdas ninguna serie regístrate conoce nuestra agenda y mira las grabaciones de las series pasadas aquí ahorita en el chat les voy a dejar el link donde pueden hacerlo y donde pueden consultar el sinfín de pláticas que hemos tenido a lo largo de esta contingencia ahora quiero presentar a nuestro invitado de hoy josé humberto martínez nacido en hermosillo contador público de la universidad de sonora cuenta con más de 10 años de experiencia en su trayectoria desempeñándose como desempeñándose en el área contable fiscal actualmente como director de operaciones en de ser temporio especializado en impuestos de mi pymes exponente en charlas con estudiantes de negocios y comercio internacional en la universidad de sonora capacitador en la implementación de la facturación y sus distintos complementos a pequeños empresarios fundador de de ser temporio y socio en ganadera el pájaro ss muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nuestros emprendedores tus conocimientos adelante josé son todos tuyos muchísimas gracias elsa muy buenas tardes a todos es un gusto estar aquí compartiendo esta presentación con ustedes la idea es tratar de compartirles la mayor cantidad o la mayor cantidad de herramientas para que las puedan aplicar en sus emprendimientos entonces el objetivo primordial pues va a ser que ustedes se pueden llegar después de esta charla esos conocimientos que les sirvan para poder estar monitoreando y valorizando las acciones de su emprendimiento un segundito un segundito para compartirles la presentación muy bien muy buenas tardes pues como comentaba elsa en el triángulo de la charla actualmente me encuentro con mi desempeño como director de operaciones en berse temporio veíamos o como título de esta charla planteábamos lo que viene siendo finanzas y contabilidad lo que todo emprendedor debe aplicar en su negocio el objetivo o lo que le queremos transmitir o lo que les queremos transmitir esta tarde en el tema de finanzas es compartirles las herramientas para que constantemente puedan estar evaluando y controlando las finanzas de su emprendimiento sobre todo para que ellos los emprendedores que van iniciando si ustedes ya tienen un emprendimiento o una empresa en la cual es ya manejan su contabilidad y ya generan estados financieros les vamos a compartir también algunos puntos importantes para que puedan estar evaluando el desempeño de su emprendimiento cuando ya lo tienen en marcha bueno en el tema de finanzas nos vamos a enfocar en tres subos fundamentales o en tres partidas que consideramos nosotros que son vitales para cualquier emprendedor la primera de ellas es el tema de presupuesto ahorita vamos a ver a detalle cada cada uno de estos puntos el segundo punto que todo emprendedor debe cuidar son los costos y finalmente hay que tener mucho énfasis en el tema de financiamiento veamos uno a uno ¿qué son los presupuestos? el presupuesto a grosso modo es un plan de operación plasmado en términos monetarios para lograr un objetivo, una meta normalmente los presupuestos se generan de manera mensual o anual el objetivo del presupuesto es tener un camino en el cual nosotros día a día nos podamos ir adelantando para poder lograr al final del ejercicio o al final del periodo presupuestado ese objetivo que estamos buscando el objetivo puede ser tener una mayor utilidad nuestro objetivo puede ser tener un control de nuestros costos de operación podemos tener además como objetivo el optimizar la aplicación de cada uno de los recursos entonces el presupuesto nos va a permitir a nosotros tener este control sobre todos los recursos que van a estarse moviendo en la empresa de manera anticipada para poder tomar las decisiones correctivas en caso de ser necesarias ¿cuáles recomendaciones les damos para poder formular un presupuesto de manera adecuada? la primera de ellas es identifica identifica todas las fuentes de ingreso que va a tener tu emprendimiento si vas a hacer un presupuesto personal identifica todas las fuentes de ingresos que vas a obtener como tu sueldo, algún interés que recibas por alguna inversión algún préstamo que tengas pendiente de cobro todos estos movimientos de dinero que van a ingresar a tu cuenta o a tu bolsa tienes que tenerlas bien identificadas el segundo punto muy importante es recabar la información de todos los gastos o erogaciones que realizas esto lo podemos hacer de dos maneras si lo proyectamos en base al conocimiento que tenemos o si previo a realizar el presupuesto dedicamos un periodo de tiempo a realizar esta recabación de la información para recabar la información no basta más que tener un listado de todos los gastos que vamos a ir haciendo si lo aplicamos para temas personales pues son todos los gastos que yo de manera personal realizo si lo vamos a hacer para nuestro emprendimiento voy a silenciarlos no tengan cuidado detalles que pasan con el home office les comentaba para recabar esta información no es es más que suficiente perdón el tener ese control en el cual nosotros vamos a ir anotando día a día todos los gastos que vamos haciendo si es para nuestra empresa es lo mismo vamos a nosotros recabar información cuánto es lo que pagamos de salarios cuánto es lo que pagamos de arrendamiento cuánto es lo que pagamos de energía eléctrica cuánto es lo que estamos pagando por los insumos que requerimos después de que ya tenemos identificado y que hemos acabado esta información la segunda recomendación o la tercera recomendación más bien que les hacemos es que organicen sobre todo el tema de los gastos si el presupuesto lo van a revisar para su negocio hay que dividir o organizar estos gastos en base a los que están ligados directamente a la producción y los que son gastos operativos del negocio ahorita más adelante vamos a ver la importancia de por qué esa separación si es para el tema de un presupuesto personal nuestra recomendación de igual forma es que lo dividan por rubros los rubros que van a hacer para digamos la manutención de ustedes como persona y dividirlo en ciertos rubros que los van a ir aplicando y el punto más importante la recomendación más importante que les hacemos al respecto es que deben de estar monitoreando este presupuesto el error más común que cometemos cuando hacemos un presupuesto es solamente hacerlo lo hacemos un mes o lo hacemos a principios de mes y ahí queda nuestro presupuesto probablemente a los 3, 4, 5 meses volvemos a retomarlo volvemos a hacerlo y ahí vuelve a quedar lo más importante de un presupuesto es poder monitorearlo y poder estar detectando en dónde estamos cumpliendo y dónde no estamos cumpliendo el objetivo del presupuesto es poder corregir todas esas desviaciones para poder hacer eficiente el uso de los recursos por otro lado como les comentaba otro de los puntos importantes en el tema financiero es el tema de los costos si bien es cierto muchas veces el costo lo podemos nosotros asociar con el tema puntable o con otro tema que no tiene índole financiera es muy importante identificarlo dentro de este rubro financiero ya que todo esto es dinero que va a estar saliendo de la empresa y una manera muy fácil de poder identificar qué es o qué impacta directamente en las finanzas de mi empresa es el tema de mi recurso tanto de lo que va a entrar como va a salir por lo tanto nosotros identificamos el costo como una de las partes fundamentales de los emprendedores y es uno de los errores más comunes que tenemos los emprendedores o las empresas que van iniciando el no controlar y sobre todo no conocer el costo de producción de su producto o de su servicio los costos no se determinan al tanteo no se determinan a ojo de buen tubero el costo no se determina es que a fulanita empresa le cuesta o me dijo fulanita persona que les cuesta producir X producto a esto el costo el costo debe de realizarse de manera unitaria y es diferente en cada emprendimiento porque los costos aunque sean muy similares a la competencia no son iguales podemos tomarlos como punto de referencia pero no podemos determinar que son iguales como costos nosotros podemos entender toda la salida del dinero que hagamos de nuestra empresa que esté vinculada directamente con la producción ya sea nuestro producto o el servicio que estemos ofreciendo son todas estas erogaciones que nosotros vamos a hacer para poder dar ese servicio para poder entregarle el producto al cliente como materias primas como transporte manos de obra energía eléctrica la renta del local el sueldo del almacén y todas estas operaciones en cuanto a costos les podemos hacer tres recomendaciones muy importantes la primera hay que identificar la diferencia entre costo y gasto ahorita hace unos momentos en adelantado y les hacía este comentario el costo es lo que está directamente o está íntimamente ligado a la producción o a a poner a disposición de mi cliente el servicio que estoy ofreciendo todas las erogaciones que yo realice para poder darle a mi cliente su producto o servicio es un costo el resto son gastos de operación los gastos son todas las erogaciones perdón que realizamos para operar ¿sí? pero que no están ligadas con la producción en el estricto sentido es como si lo pusiéramos a manera muy burda es decir si yo dejo de tener gastos puedo seguir produciendo porque no están ligados a la producción ¿sí? y entre gastos podemos tener no sé los gastos de marketing podemos etiquetar el sueldo de personal administrativo podemos etiquetar este que les gusta los gastos financieros de los financiamientos etcétera como segundo punto es la valoración de las erogaciones otro otro error muy común que detectamos en algunos clientes es que al momento de determinar sus costos no hacen ese plorrateo del total de sus gastos y costos perdón ya que hay muchas ocasiones que un gasto o una erogación tiene la función de costo y gasto es decir en la misma salida de dinero que hacemos podemos etiquetar un porcentaje de eso como costo y otro como gasto y normalmente por comodidad lo que hacemos o lo mandamos todo a costo o lo mandamos todo a gasto y al realizar esto ya tenemos una distorsión en nuestro costo de producción lo cual va a impactar directamente en nuestro precio de venta final por eso es muy importante que podamos diferenciar cuáles son los que están íntimamente ligados con la producción y cuáles no como ejemplo les puedo establecer o les puedo mostrar si yo les preguntara la energía eléctrica de una empresa es costo o gasto de igual forma si yo les hiciera la pregunta ¿el arrendamiento de local es costo o gasto? ¿sí? ¿por qué lo planteamos de esa manera? el recibo de energía eléctrica normalmente hay empresas que tienen separados pero normalmente el recibo de energía eléctrica es uno solo para toda la planta pero dentro de esa planta tenemos el área de producción y otro cachito de esa empresa lo ocupa el área administrativa donde puede estar el gerente de finanzas donde puede estar el contador donde puede estar recursos humanos en el tema administrativo y no la totalidad de esa energía eléctrica va a ser un costo ni la totalidad va a ser un gasto de igual forma el arrendamiento no podemos etiquetar la totalidad de esa renta que estamos pagando como costo como gasto ya que las dos áreas de la empresa son las que están utilizando los recursos por eso es muy importante que al momento de nosotros determinar los costos podamos tener de una manera sencilla en la cual dividir ya sea por un porcentaje de ocupación ya sea si somos un poco más detallistas en hacer un estudio de consumo de kilovat por hora de cada una de las áreas ya aquí es un poco libre o se deja la imaginación de cómo podamos dividir esto es súper importante porque el costo final de producción nos va a impactar directamente en el tema del precio de venta y para nosotros poder ser competitivos muchas veces no vamos a poder determinar el precio de venta normalmente para poder ser competitivos es más fácil para nosotros como emprendedor controlar el costo porque es algo que depende directamente de nosotros muchas veces los precios en el mercado ya están pactados de cierta cantidad y no podemos movernos mucho de ahí es por eso que siempre hacemos énfasis en los emprendimientos que dediquen una parte importante de la apelación al tema de costos como tercera recomendación nuevamente igual al igual que los presupuestos hay que monitorear y hay que analizar esto ¿qué es lo que podemos hacer nosotros al finalizar un periodo? hacer el análisis de nuestro presupuesto que hicimos con anterioridad contra nuestros costos históricos ahora sí con los que tuvimos mes a mes nosotros en un principio estimamos lo que íbamos a tener o lo que íbamos a gastar al cierre de un periodo ya sea cada mes cada mes cada seis meses o cada año nosotros debemos de sentarnos y analizar cuáles son las diferencias para poder detectar las desviaciones en donde debemos de poner atención muchas veces por condiciones de mercado nuestro presupuesto se puede salir de la realidad para eso nosotros tenemos la oportunidad de ajustar ese presupuesto para que al final del ejercicio o al final del periodo que queramos analizar nuestros costos históricos no difieran mucho de nuestro presupuesto pero siempre tenemos que estar monitoreando eso siempre hay que estar midiendo este el tema de costos y de presupuesto porque no todos los precios van a mantenerse constantes bueno para el tema de financiamiento a grandes rasgos el financiamiento es cualquier recurso que va a utilizar la empresa para su actividad operativa o su actividad productiva el financiamiento lo podemos ver identificado principalmente como préstamos líneas de crédito ya sea con bancos o con nuestros propios proveedores lo vemos también en la aportación que hacen los socios a la empresa ese capital que los socios invierten al final de cuentas es un financiamiento otra fuente de financiamiento común son los apoyos gubernamentales tanto aquellos por los que estamos o podemos etiquetar como fondo perdido o como los que tenemos que devolver con el pago de una tasa de interés al final de cuentas vienen siendo un financiamiento ya que no es un recurso generado por la operación de la empresa entonces podemos ver que el financiamiento es toda fuente de recursos que no se origine directamente por la operación de la empresa con estos pues hay tres puntos súper importantes que tenemos que ver antes de decidir tomar un financiamiento del tipo que sea a excepción del apoyo gubernamental a fondo perdido ese no hay mucho que analizarlo porque al final de cuentas pues es fondo perdido pero el punto primordial que podemos ver o que debemos analizar al momento de tomar un financiamiento son los tipos de tasa si vamos a obtener un crédito pactado a una tasa variable o un crédito a una tasa fija por regla general nosotros o cualquier profesionista pudiera recomendarles que lo más adecuado es obtener un crédito a una tasa fija ya que por la experiencia de mercado y por la experiencia histórica que se ha tenido los créditos de tasa variable han dejado muchas experiencias sobre todo en las épocas como en la actual en la cual tenemos mucha volatilidad y ya estamos entrando en este panorama llamado de recesión ¿sí? normalmente en estos panoramas los créditos de tasa variable tienden a subir por lo tanto a nosotros como empresa como persona nos va a costar más nos va a costar más pagar ese dinero o pagar ese recurso que obtuvimos en préstamo entonces nosotros hacemos la recomendación que busque siempre los créditos con tasa fija otro punto fundamental en esto es el destino para qué quiero este financiamiento cuál es el objetivo con el que yo estoy buscando este financiamiento normalmente buscamos un financiamiento para salir de la mala racha probablemente busquemos un financiamiento solamente para tener un flujo efectivo aquí lo que tenemos que analizar es el destino por el cual o el origen que me está haciendo buscar este financiamiento es para la actividad productiva es para mejorar mi proceso productivo es para incrementar mis ventas es para poder mejorar de manera o poder invertir en nuevas tecnologías que me hagan ahorrar costos si la respuesta para esto es un sí sin duda alguna es momento de tomar financiamiento pero si el financiamiento lo estamos buscando para otra cosa que no tiene nada que ver con incrementar nuestras ventas o buscar una mejora en nuestros costos para tener un mayor margen de utilidad creo que vale la pena pensarlo dos veces sobre todo en estos momentos otro tema importante en el tema del financiamiento son los plazos los plazos que vamos o los plazos a los que nos estamos obligando al pago y los plazos los podemos ver divididos en dos el periodo que vamos a tener el periodo total para pagar este crédito y los periodos intermedios para estar abonando este crédito ya que al final de cuentas nosotros tenemos que incluir dentro de nuestro presupuesto los pagos de este financiamiento que vamos a tener nosotros esto también lo vamos a estar plasmando en nuestro presupuesto porque al final de cuentas es una erogación que va a afectar a la empresa entonces el plazo a nosotros nos va a servir para saber en qué tanto tiempo voy a pagarlo y cada qué tanto periodo tengo que estar haciendo ese abono muy bien otro de los temas que les queremos compartir pues es analizar un poquito o ver un poquito el tema de la información financiera originada ya desde su contabilidad ya viéndolo desde el punto de vista que ustedes tienen su emprendimiento ya tienen algún tiempo operando por lo tanto ya puede generar información los puntos anteriores que vimos siguen siendo importantes independientemente si ya estamos operando nuestro negocio los presupuestos los tenemos que hacer siempre porque es la medida más fácil con la cual nosotros podemos ir monitoreando el desarrollo de toda la actividad los presupuestos lo hacen si las empresas que son multinacionales lo hacen con más razón nosotros que somos emprendedores que podemos tener un mayor control sobre esa información debemos de hacerlo entonces a partir de ahora vamos a ver un poquito más suponiendo que ya tenemos nosotros de manera periódica nuestra información portable vamos a ver de igual forma los tres estados financieros que son más importantes para un emprendedor lo que es el estado de resultados el balance general y el flujo de efectivo ¿sí? como emprendedor ¿qué obtengo de estos tres estados financieros? ¿o qué información es relevante para mí? de nuestro estado de resultados lo más relevante que vamos a obtener es la utilidad o pérdida en su caso que obtuvimos de nuestra operación de igual forma hemos reflejado la información de nuestros ingresos de nuestros gastos y costos en nuestro balance general nosotros nos vamos a o podemos visualizar a una fecha determinada ¿cuáles son los derechos que como empresa o como empresario tengo? estos derechos son todas aquellas cuentas de las cuales yo tengo el derecho para cobrar pueden llamarse clientes pueden llamarse deudores diversos pueden llamarse depósitos en inversiones a plazos fijos o plazos variables otro aspecto que podemos ver en nuestro balance general son las obligaciones las obligaciones no es otra cosa que las deudas que tenemos deudas con proveedores deudas de préstamos deudas con acreedores otro punto importante que podemos visualizar en nuestro balance son las propiedades que son de la empresa es decir todos estos activos fijos que tenemos que ya son propiedad o que forman parte del patrimonio de la empresa otro aspecto importante que se ve aquí al finalizar un periodo es el resultado o la cantidad de dinero que tenemos en cash y en nuestra cuenta de banco a una fecha determinada por último el estado financiero del flujo de efectivo es muy importante porque nos va a mostrar el origen y el destino de todo el dinero que movió la empresa es un dato que difiere o es un estado financiero que nos puede aclarar la información ya que lo que nosotros tenemos en nuestro estado de resultados por ejemplo en el tema de ventas o de ingresos no la totalidad de ese ingreso o de esa venta que nosotros tuvimos se va a ver reflejada en efectivo ya que nosotros podemos tener ventas a crédito lo cual no representa una entrada de dinero en este momento para mí pero sin embargo afecta mi estado de resultados y eso me puede hacer a mí tener una utilidad en mi estado de resultados lo cual no quiere decir que yo tenga dinero en cuenta de bancos de igual manera nosotros podemos tener o estar financiados o apalancados como lo llamamos con nuestros proveedores es decir nosotros adquirimos las materias primas que necesitamos para la producción hacemos nuestro producto lo vendemos se lo cobramos a nuestro cliente pero no se lo hemos pagado a nuestro proveedor eso nos puede hacer o puede generar que nosotros tengamos un flujo efectivo positivo porque estamos recibiendo dinero de la actividad productiva pero no lo estamos erogando o sea no lo estamos sacando de nuestra empresa entonces el estado financiero de flujo efectivo nos viene a aclarar un poquito ese panorama y en grandes rasgos lo que nos va a decir el estado de flujo efectivo es de dónde estamos obteniendo dinero o sea el cash y dónde lo estamos aplicando lo estamos aplicando en la operación lo estamos aplicando en alguna inversión o estamos financiando algo eso es lo que nos viene a entregar lo que es el flujo efectivo con 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 el contraste de estos tres estados financieros el emprendedor puede darse una idea de cómo más o menos cómo va su emprendimiento o cómo va su empresa pero a pesar de eso hay otras razones o hay otros puntos que podemos evaluar para qué nos puede servir además el estado de resultados además de ver este tema de ingresos y de la utilidad nos sirve perfectamente para evaluar nuestro presupuesto si recuerdan comentábamos en un principio que el presupuesto se establece identificando todos nuestros ingresos y haciendo un análisis y clasificación de todas nuestras erogaciones erogaciones son costos y gastos entonces al finalizar nosotros podemos tomar nuestro estado de resultados tomar nuestro presupuesto y hacer ese cruce para poder comparar la información ¿de qué nos va a servir a nosotros comparar esta información? para poder determinar las varianzas o las variaciones que se tuvieron en cada uno de los rubros y ver para el siguiente ejercicio dónde es donde debemos de poner un mayor cuidado ¿sí? es decir si al realizar nuestra evaluación en el tema de gastos nosotros presupuestamos una cantidad de gastos de 50 mil pesos y estoy viendo un estado de resultados que tuve gastos por 80 mil aquí ya tuve tenemos una clara una clara diferencia entonces nosotros tenemos que analizar por qué obtuvimos esa diferencia por qué gastamos más de lo que teníamos presupuestado y tomar la acción correctiva para el siguiente periodo del balance general pues lo comentábamos hace un momento podemos verificar cómo estamos hoy al día a quién le debo quién me debe cuánto tengo de efectivo cuánto tengo en mi cuenta de banco qué bienes tengo en este momento y cuánto es lo que o la cantidad que tengo comprometida con mis socios ¿sí? y el flujo de efectivo lo veíamos también podemos analizar por rubros en dónde estamos gastando nuestro efectivo es muy diferente o hay que tener la claridad que al hablar del flujo de efectivo no es lo mismo de hablar de gastos y costos porque los gastos y costos pueden ser a crédito o nos estamos apalancando con nuestros proveedores en el caso del flujo de efectivo son las erogaciones o sea es efectivamente poder analizar renglón por renglón dónde gasté mi dinero o sea de dónde salió mi efectivo dónde está todo este dinero porque es una de las preguntas más comunes que tenemos de nuestros clientes al finalizar cada mes es oye sí tengo esta utilidad pero dónde está mi dinero entonces un estado financiero de flujo de efectivo nos permite tener la respuesta a eso podemos decirnos oye pues mi dinero está aquí lo gastaste en un financiamiento o está invertido en una maquinaria o pagaste alguna deuda es por eso que tú al final del ejercicio no ves reflejado la utilidad esa cantidad de utilidad en tu cuenta de banco entonces para eso nos sirve hacer un contraste entre los estados financieros adicional y un poquito más avanzado los estados financieros nos sirven para analizar razones financieras las principales o las más relevantes para cualquier emprendedor y la primordial considero es el margen de utilidad y la liquidez el margen de utilidad lo vamos a determinar ahora sí como el porcentaje real que tenemos de utilidad por cada producto o cada servicio que ofrecemos ya vamos a tener un porcentaje real ya vamos a poder determinar si la ganancia que yo tengo como empresa es el 10% es el 5% es el 8% de igual manera esa imagen de utilidad lo podemos contrastar contra nuestro presupuesto y volvemos a hacer una valoración una evaluación de cómo vamos controlando todas estas operaciones a lo largo del ejercicio entre otras pues tenemos las razones financieras de palancamiento prueba del ácido lo que es la rotación de activos y lo que viene siendo el rendimiento sobre activos perdón y lo que viene siendo el rendimiento sobre el capital o sobre la inversión creo que todavía tenemos un par de minutos Elsa para mostrar un par de ejemplos sí sí adelante y después vamos a dejar espacio para preguntas justo eso exactamente muy bien les voy a mostrar unos ejemplos de unos estados financieros para mostrarles un poco más ya en lo práctico cómo podemos analizar los estados financieros como vemos tenemos la información de la empresa la nueva normalidad de SA por el periodo 2019 además tenemos un parcial del periodo 2020 del 1 de enero al 30 de abril un ejercicio se ha dado cómo analizamos los contadores los estados financieros los contadores digamoslo de cierta manera por regla general o por teoría tenemos que realizar un análisis que le llamamos vertical el análisis vertical no es otra cosa que poder determinar porcentajes de cada uno de los rubros que es lo que tenemos en esta sección determinamos dime me comentan dice no se visualiza el documento ok perdón dame un segundo y ahora lo hacemos oye un segundito si no hay problema me dicen si lo podemos visualizar ahora si ya se ve el excel ok perfecto es que lo tenía con el impervínculo ahí para que no había de nuevo estaba compartido eso bueno les comentaba que el primer análisis que nosotros realizamos es el análisis que le llamamos este o método vertical en el cual lo que nosotros determinamos son los porcentajes por los rubros es decir tomamos nuestro total de ingresos y lo vamos dividiendo pongamos que nosotros en el rubro de ingresos si hubiéramos separado los ingresos por cada uno de nuestros productos nosotros podemos analizar cuánto vendemos o cuál es el porcentaje de ventas de cada producto lo cual nos va a ayudar a nosotros a determinar por ejemplo una estrategia de marketing para ver en qué producto es el que nos tenemos que enfocar para aumentar su comercialización por lo tanto vamos a aumentar nuestro ingreso un punto súper importante o lo que normalmente como contador hacemos en cuanto vemos un estado de resultados es irnos a esta parte lo que más nos importa o lo más relevante en un inicio es ver poder visualizar si obtuvimos una utilidad o si obtuvimos una pérdida bueno aquí vemos el contraste del otro ejercicio que tenemos el mismo análisis vertical en el cual podemos hacer el contraste de cuánto es la diferencia por ejemplo en el tema de nuestros gastos en nuestro parcial de este ejercicio 2020 podemos observar que tenemos como gastos un 81% del total de nuestros ingresos y contrastándolo contra los gastos totales del 2019 podemos observar que tuvimos una disminución lo cual al final de cuentas puede representar para mí que tuvimos una mayor utilidad y aquí tenemos la prueba en 2019 tuvimos un porcentaje de utilidad del 7% y para nuestro parcial de 2020 incrementamos nuestro porcentaje de utilidad o nuestra utilidad neta a un 17% claramente podemos detectar que aquí está el 10% que disminuimos nuestros gastos es una de las partes importantes o fundamentales de analizar nuestros presupuestos nos permite hacer ese contraste y tomar las acciones correctivas otro análisis que realizamos como contadores es el análisis horizontal lo platicábamos anteriormente poder determinar estas variaciones aquí está un poco fuera de realidad ya que en el ejercicio o en la columna 2019 nosotros tenemos información de un periodo de 12 meses es decir los 12 meses del año y para el periodo de 2020 se están considerando solamente las cantidades o los movimientos de un periodo preliminar de 4 meses pero nos puede servir para un análisis como vemos estamos teniendo o tenemos la diferencia de nuestros ingresos por una cantidad mucho menor aquí nosotros en este momento podemos analizar cuánto o qué tanto tenemos que dedicarnos o invertir en el tema de ventas para poder por lo menos igualar la cantidad del ejercicio anterior todas las cantidades o la mayoría de ellas están negativos pero podemos observar algo muy interesante en la variación de nuestra utilidad como lo veíamos ahorita tenemos una diferencia positiva y al final de cuentas lo que toda empresa busca es mejorar su utilidad si bien es cierto al parcial a abril de 2020 tenemos menos ingresos también es cierto que tenemos menos gastos por lo tanto nuestra utilidad aumentó y ese es un punto o un análisis que podemos tener para determinar si estamos siendo eficientes finalmente pues tenemos lo que es el ejemplo de lo que es posición financiera o balance general que se le llamaba que les comentaba pues qué podemos determinar en este momento viéndolo a grandes rasgos cuánto debo a quién le debo cuánto tengo disponible para mí o para mi empresa cuánto me deben y quién me lo debe en el tema de pagos profesionales pues es un punto más complicado pero lo podemos ver como un un impuesto a favor es algo que yo ya entregué pero tengo el derecho lo vemos como un derecho porque al final de cuentas ese pago provisional yo lo voy a restar si bien es cierto yo lo desembolsé pero creo el derecho para transcurrido el periodo de tiempo fiscal poderlo restar de mi declaración por lo tanto sigue siendo un derecho para mí como emprendedor otro de los puntos que les comentaba pues podemos ver cuáles son los bienes con los que cuenta la empresa al 31 de diciembre que tenemos para 2020 de igual manera a quién le debo cuánto les debo cuánto tengo en este caso pues no me debe nadie tengo no tengo cuenta de clientes puede ser algo positivo puede ser algo negativo dependiendo las razones financieras y el análisis que tengamos finalmente les quiero mostrar el tema de las razones financieras que comentábamos hace unos momentos la principal razón financiera que debemos utilizar es el tema en solvencia lo que es la liquidez ¿qué es la liquidez en temas financieros? es la capacidad que tengo al día de hoy de cumplir con una obligación ¿ok? en otras palabras ¿qué capacidad tengo a una fecha de pagar mis deudas? ¿ok? y la fórmula de liquidez nos da esa cantidad ¿ok? se expresan se expresa perdón en números con decimales el análisis que hacemos es nuestros activos bueno los activos y los pasivos se dividen en dos euros importantes los circulantes que son los que se pueden convertir en dinero de manera rápida y los no circulantes que se pueden convertir a dinero pero en un periodo más prolongado de tiempo nos puede llevar meses quizás poder convertir esa cantidad de dinero en este caso nuestra razón de liquidez basada en nuestros estados financieros nos dice que nosotros tenemos una proporción de casi cuatro a uno para pagar nuestras deudas es decir al 31 de diciembre la nueva normalidad de CA tiene cuatro veces activos para pagar sus deudas o veámoslo de otra manera tiene cuatro pesos para pagarle un peso a sus acreedores lo cual nos puede indicar que tiene una buena liquidez por lo que al momento de enfrentar una contingencia o una situación para poder hacer frente va a tener los recursos suficientes para poder liquidarle a sus acreedores la prueba del ácido es muy similar a la liquidez la única diferencia es que aquí restamos el inventario ya que normalmente el inventario lleva un proceso productivo por lo que no podemos transformar o convertir al dinero muy rápido ese inventario por eso es que en la fórmula financiera debemos de restar de nuestro activo circulante el inventario como vemos en nuestro balance general tenemos dividido nuestros activos nuestros activos a corto plazo son los activos circulantes y nuestros activos a largo plazo son nuestros activos no circulantes en este caso a nuestro total de activos circulantes le vamos a restar la cantidad o importe alimentario para poder determinar cuál es la o cuánta cantidad de activos tengo para poder hacer frente de manera más rápida mis deudas a corto plazo o sea es decir que si para la otra semana para dentro de 15 días tengo que liquidar la total de mis activos de mis pasivos perdón yo tengo una razón de igual forma de 4 a 1 para hacerle frente financieramente me muestra que la empresa pues es solvente porque tiene la suficiente cantidad de recursos para hacerle frente a sus contingencias otro punto importante en el tema de razones financieras es el tema del apalancamiento sobre todo en el tema del grado de obligación o razón de deuda que normalmente se le conoce como paréntesis razones financieras hay muchísimas y podemos analizar por rubros podemos analizar por activos por sectores horarias sin embargo las más relevantes para cualquier empreso para cualquier emprendimiento son estas ya que tanto para para nosotros en la interna como para posibles socios son las que mayor relevancia tienen para una toma de decisiones por ejemplo en el caso del apalancamiento nos va a mostrar cuál es la proporción que está comprometida de nuestros activos con las deudas que tenemos en esta razón si el porcentaje es mayor es menos atractivo para un inversionista ¿sí? ¿por qué? porque al momento de nosotros tener que liquidar nuestras deudas la mayor cantidad de los activos de los que nosotros vamos a disponer se van a destinar para pagarle a los acreedores entonces si yo soy la persona que va a invertir pues yo analizaría esa parte o yo si soy la persona que está buscando financiamiento o inversión yo buscaría tratar tener un apalancamiento menor para poder generar esa confianza y finalmente pues tenemos las razones de rentabilidad las que veíamos ahorita en un principio nuestro margen de utilidad que es únicamente dividir nuestra utilidad neta entre nuestras ventas de igual manera tenemos nuestro rendimiento sobre los activos dividir nuestra utilidad neta entre nuestros activos totales en este caso pues ya tenemos formulado estas pequeñas cuadros que nos indican margen de utilidad no es otra cosa que el porcentaje real que yo estoy ganando por vender mis productos o prestar mis servicios el ROA o rendimiento sobre los activos es qué tan eficiente soy utilizando mis activos es decir lo que yo tengo qué tanta eficiencia tengo para convertirlo en ganancia en este ejemplo podemos ver que en 2019 la empresa fue muy efectiva o fue más efectiva para utilizar sus activos ya que tuvo un porcentaje de eficiencia mayor que en 2020 esto nos puede dar o nos puede indicar que no estamos utilizando de manera adecuada los recursos con los que con los que contamos el tema del ROE o el rendimiento sobre la acción es prácticamente lo mismo que la evaluación o la valoración que hacemos sobre los activos pero sobre el capital de la empresa qué tan eficientes somos para generar utilidades con la aportación de los socios con el dinero que metieron los socios qué tanta eficiencia tuvimos para generar una utilidad en nuestra empresa al igual que los activos podemos observar que tenemos una disminución en este ejemplo lo cual de igual forma nos indica que no estamos aprovechando al máximo los recursos con los que nuestra empresa cuenta para generar nuevos activos y bueno por la parte del ejemplo tenemos o bueno más bien de manera práctica el ejemplo lo finalizamos ahí no sé Elsa si gustas que pasemos al área de preguntas si alguien tiene alguna duda sí de hecho hay algunas preguntas tenemos en el chat el primero Rigoberto Suárez dice gracias por la exposición estuvo muy interesante la plática de acuerdo con el retorno de la inversión hasta cuántos años de retorno se considera rentable o costeable un negocio ok muy buena pregunta en este caso lo más importante es determinar o empezar a hacer comparaciones con el mercado ya que cuando es un emprendimiento normalmente podemos tener un plazo no sé no no podría no pudiésemos determinar el plazo adecuado lo que sí podemos nosotros es controlar la generación de ese retorno mediante el análisis oportuno de nuestros presupuestos y cómo se están aplicando ahora en la práctica ¿qué es lo que nosotros comentamos? los negocios tienen que ser rentables o tienen que generar ganancias desde el día hoy que haya movimiento probablemente podemos pasar un mes dos meses un ejercicio sin tener una utilidad real sin tener en mi estado financiero una utilidad para lo cual es muy importante como emprendedores dentro de nuestra propia empresa o dentro de nuestro emprendimiento tener la consideración de asignarnos un sueldo primordialmente porque va a ser nuestro medio de subsistencia si nosotros no tenemos presupuestado el pago al emprendedor probablemente vamos a flaquear al paso de tres meses entonces como resumen no te puedo dar un plazo que la teoría nos diga este es el plazo indicado o después de este tiempo o es rentable lo tienes que ir monitoreando constantemente y el mismo negocio te va a dar la pauta para determinar si es rentable o no rentable muy bien ahora le vamos a permitir a Luis Palacios que abra su micrófono para hacer su pregunta adelante ¿Luis? Palacios ¿Andas por ahí? Si no bueno en lo que se reporta Preguntan David Terrazas si pueden compartir el archivo de Excel aquí también yo creo que sería conveniente Humberto si les quieres hablar un poquito de ser temporio y no sé si tengas algún si les quieras ofrecer no sé alguna asesoría o alguna promoción o algo para que ellos conozcan un poquito más de tu empresa y que sepan que pues para mí yo siento yo siento que es muy buen aliado para los emprendedores muchas gracias Elsa claro que sí como comercial voy a presentar a las personas que lideran este equipo por un lado por un lado tenemos a mi socio y amigo Jesús Servizu que es el encargado del área administrativa y programación y su servidor ¿sí? yo estoy encargado del área operativa de Sertempol nosotros nacimos con o con el objetivo de poder ser los aliados o poder ser los solucionadores de problemas para nuestros clientes entonces se pueden poner en contacto directamente con nosotros por el tema de la presentación podemos hacer alguna dinámica para hacerse deslegal ya sea que nos escriban un correo que nos manden un mensaje por LinkedIn o por nuestras redes sociales y se las compartimos sin ningún problema de igual manera les podemos ofrecer o les podemos dar como promoción en este momento una consultoría un tema de asesoría gratuita con el simple hecho que mencionen que estuvieron aquí en la plática por parte de o con con invitación de ustedes Elsa y que nos escriban directamente un mensaje por Facebook un correo electrónico en el correo de info arroba de ser temporio y con mucho gusto los apoyamos sin ningún problema muchísimas gracias ven que bueno que pactamos en este momento pactamos en este momento Elsa si gustas como promoción la primera asesoría totalmente gratis perfecto pues muchísimas gracias por ofrecer esto a nuestros emprendedores estoy segura que muchos de ellos lo van a poder aprovechar sobre todo que pues es un tema de mucha importancia en el emprendimiento y que muchas veces un emprendedor se quiere enfocar simplemente en hacer sus cosas y no en como que dices tú híjole lo de las finanzas se lo quisiera dejar o la contabilidad a alguien más zapatero a tus zapatos entonces creo que sería va a ser una muy buena solución para todos nosotros y vamos a continuar con las preguntas Alejandra Martínez dice las variaciones de instrumentos financieros derivados de instrumentos financieros derivados forman parte del estado de resultados ok forman parte del estado de resultados sí ya que toda variación originada perdón por cualquier activo ya sea un activo financiero ya sea un tipo de cambio va a afectar directamente la posición monetaria que yo como entidad financiera tengo como entidad financiera me refiero a José Humberto como persona a José Humberto como de setembro al final de cuentas nosotros en estas variaciones ganamos o perdemos si tenemos una variación positiva vamos a ganar lo cual determina o lo cual nos arroja que tenemos inutilidad y es importante que la reconozcamos en nuestra contabilidad porque al final de cuentas es una información que está afectando económicamente a la empresa muy bien ahora por parte de Quetzalaseo tenemos ¿qué porcentaje de apalancamiento es considerado como sano? tomando ¿qué de referencia? ok ¿qué porcentaje de apalancamiento? depende del punto de vista si tú o el objetivo para avisar tu porcentaje de apalancamiento perdón es el tema de un financiamiento o el tema de buscar una inversión por parte de un socio entre menor sea este porcentaje o sea entre menor me refiero no te puedo decir que tengas un 5% de apalancamiento pero entre menos sea es más seguro para la empresa que te va a dar dinero porque tiene la seguridad que no está que tus activos o que tus recursos no están comprometidos con alguien más a grandes rasgos un porcentaje de apalancamiento que personalmente y profesionalmente se me haría adecuado si tú manejas entre un 10 un 25% de porcentaje de apalancamiento creo que está entre los rangos adecuados si es menor a eso está excelente mayor a un 30% ahí sí empezaría a generar muy bien ahora Daniel Moreno nos dice ¿qué margen de utilidad es bueno para decidir si el negocio slash startup tiene potencial? muy bien excelente pregunta mira la teoría o la literatura nos va a decir que para poder determinar cuando un margen de utilidad es bueno o malo es compararlo con empresas del sector ¿sí? es decir hacer un estudio de cuánto o cuál es el margen que maneja mi competencia esto nos va a dar solamente una idea de si vamos bien o vamos mal ¿sí? un porcentaje que yo te pudiera decir financieramente es bueno arriba de un 10% es excelente tomando como referencia las tasas de mercado más importantes una las tasas que te puede ofrecer un banco por tener el dinero la otra la tasa de CETES ¿cuánto es lo que un CETES o una inversión en CETES te va a dar? la otra que puedes tomar como referencia es la tasa promedio de las inversiones en inmobiliario por lo tanto para saber si va a ser rentable arriba del 8% ya es atractivo muy bien ya tenemos de regreso a Luis Palacios si quieres puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta hola José buenas tardes gracias Elsa gusto saludarlos muchas gracias por la plática este muy interesante la verdad me me recordaron mis tiempos de la carrera ¿no? un poquito la teoría esa la recordé de mi clase de contabilidad este y bueno ya ahorita ya tomando el tema más práctico si te puedes regresar un poquito al Excel claro al al estado financiero que mostraste creo que la realidad es que siempre la práctica es un poquito diferente a la teoría es el ese por favor quería preguntarte esos datos de dónde los obtienes tú de facturas de del Excel el registro manual de cada quien porque digo una empresa grande pues como sea si si se maneja muy así muy recto ¿no? pero pues uno como mi pyme es un poquito más 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 casual llamémosle así ¿no? claro mira la información esta que yo les estoy mostrando es obtenida directamente de una empresa de donde está funcionando el día de hoy lo obtuvimos directamente ya como resultado del procesamiento de su información contable pero de contable es específicamente facturas ¿verdad? esa esa es me diste en la en mi gusto en mi gusto de las pláticas tenemos o estamos muy mal acostumbrados porque me incluyo al día de hoy yo soy igual asociar el tema fiscal y el tema contable a pensar que el tema fiscal es el mismo que el tema contable desgraciadamente no es así el tema fiscal lo vemos aparte si bien es cierto para temas fiscales tenemos que cumplir con ciertas regulaciones con ciertas normas y todo la contabilidad en esencia es el registro de todas las operaciones que afecten económicamente a una entidad en un periodo de tiempo si nos atenemos a esta definición a lo que es contabilidad en esencia en ningún momento nos hace mención del tema fiscal por lo tanto para poder hacer un estado de resultados un balance general en el tema financiero no no es cuestión de involucrar temas de factores siempre y cuando nosotros tengamos un control de las operaciones porque podemos tener activos supongamos que yo voy a empresar vamos a poner un ejemplo muy práctico voy a empezar mi emprendimiento este inicio la próxima semana tengo no sé tengo 50 mil pesos para entrar a la fuente de bancos y empezar a operar de ahí pero no tengo activos no voy a comprar activos probablemente yo ya los tengo yo ya tengo mi laptop yo ya tengo mi carro yo ya tengo mi escritorio yo ya tengo la silla ya tengo lo que necesito para operar fiscalmente esos esos o esas inversiones esos activos yo no los pudiese deducir pero contablemente yo los puedo reconocer porque al final de cuentas es un bien o un activo que yo tengo ok y eso tiene un impacto directo en mi balanza general y está totalmente separado del tema fiscal entonces esta información se puede preparar con facturas y sin facturas siempre y cuando tengas un control un control de tus ingresos un control de tus renovaciones ok si es que me queda mucho la duda porque pues uno siempre anda buscando que facturar facturar la soda facturar las papitas que me compré porque pues lo pagué con la tarjeta del negocio y en donde lo meto aquí entonces ya un poquito más en la practicidad en ir metiendo aquí todos esos gastos tanto personales que uno hace que a lo mejor son de la cuenta del negocio pero pues también es tu vivir ¿no? entonces a ti como contador ¿cómo separas esos esos gastos que ¿cómo los segmentas eso? ¿no? si si fueron un gusto personal que oye pues me compré una tele y no entra en el negocio y pero pues ahí está la factura y pues pagas menos impuestos y todo eso ¿no? a ver la ley o la legislación fiscal nos nos da la pauta para nosotros reconocer las operaciones que afectan al negocio y nos da la pauta para o sea para contablemente registrar todos estos movimientos pero identificar ¿sí? que sea que sea de una manera fácil en este caso para el punto de vista del auditor que el auditor de Hacienda puede identificar fácilmente cuáles de estas evaluaciones no son deducibles entonces contablemente por ejemplo yo fui fui a una tienda de conveniencia como bien comentas me compré unos refrescos y me compré no sé unas salritas y qué sé yo y lo pagué con la tarjeta de negocio por lo que haya sido o porque de ahí pago mis gastos yo como prestador de servicios yo sé que ese gasto pues no es deducible no tiene ni caso meternos a una controversia a un alegato con un auditor para demostrarle la razón de negocio de por qué hice ese gasto entonces simplemente nosotros dentro de nuestro rubro de gastos generales identificamos una cuenta como gastos que no reúnen requisitos fiscales ¿y qué logro con esto? tengo dos o cumplo dos objetivos fundamentales uno reconozco el efecto financiero que tiene la empresa o el negocio de esa erogación porque al final de cuentas es un gasto fiscalmente sea deducible o no es otra historia y el segundo punto le doy o cumplo con el SAT para identificar de manera separada ese gasto que no es deducible pero financieramente es un gasto y va a afectar mi resultado y va a verse ligado directamente con las razones financieras que analicemos entonces es importante que lo reconozcamos perdón pero que lo identifiquemos cuáles van a entrar para efectos fiscales y cuáles no es aquí donde entra también o es una de las partes medulares del trabajo del contador poder discernir esa diferencia de cuáles sí vamos a poder reducir y cuáles no ok perfecto muchísimas gracias José no Luis para servirte pero sí está muy interesante el hecho de cómo organizarnos como micros y pequeñas empresas internamente en nuestras empresas todos nuestros gastos cuáles sí cuáles no y poder tener esta estructura limpia sin toda la paja que no va así es gracias no no Luis para servirte un gusto saludarte muy bien hay un par de preguntas más de Víctor Linares existen parámetros para las razones financieras cuánto efectivo es sano mantener en el banco como pequeña empresa parámetros los parámetros para las razones financieras son meramente de análisis los parámetros normalmente ya sea en una auditoría viéndolo desde el punto de vista como auditor interno los parámetros siempre los utilizamos con el ejercicio o los dos ejercicios anteriores ya sea que estemos haciendo alguna auditoría interna al negocio los parámetros se manejan con los periodos anteriores y si tenemos información de referencia de otras empresas similares en el mercado los utilizamos pero no hay no hay una regla general que nos diga qué parámetros son sanos normalmente la la literatura nos dice que siempre comparemos con las empresas del sector para saber si estamos dentro de los rangos que manquemos por el tema del dinero que tienes en tu cuenta de banco lo que yo te recomendaría es que tengas la cantidad que busques tener no tienes ningún problema ni financiero ni fiscal teniendo dinero en tu banco lo único que sí te recomiendo es que si el dinero que tú tienes en tu cuenta de banco lo estás depositando en efectivo que tengas la documentación soporte de dónde viene ese efectivo si tu dinero viene de una transferencia de pagos con tarjeta no hay ningún problema no tienes un monto límite lo único que sí aquí deberías de cuidar en los límites interiores es el tema de la comisión que te pueda cobrar tu banco por el manejo del banco pero no no debes de preocuparte por el dinero que tienes en tu banco siempre y cuando entre paréntesis siempre y cuando el dinero tenga una procedencia lícita muy bien y una última pregunta de Aldo un momento nomás estoy la perdí en qué momento debe un emprendedor comenzar a llevar la contabilidad en manos de un externo pues miren como contador yo les digo que desde el momento cero o sea y desde el momento cero me refiero a que se acerquen con un contador antes de iniciar o sea no después de iniciar ¿por qué? porque aparte del tema contable el contador les puede dar la asesoría o la guía de cómo se deben de registrar en asiento ¿sí? normalmente muchas muchas personas lo que hacen van y se registran directamente a las oficinas del SAT no tienen nada de mal simplemente que no tienen la orientación adecuada entonces ¿qué es la recomendación que yo les haría? si tienen la capacidad y los conocimientos básicos para poder tener su control de manera interna por lo menos acérquense a un contador en el momento cero para tener la asesoría adecuada en el tema fiscal ya que si ustedes pueden controlar esta situación ustedes pueden preparar sus declaraciones ustedes pueden presentarlas y todo este tema ya que se les salga del control y el volumen de operaciones pueden acercarse con un contador pero de manera general yo les diría que estén acompañados de un contador desde antes de iniciar muy bien ahorita nos acaba de escribir David Terrazas ¿cuál es el costo anual típico de tener un contador para un emprendedor para que te registre y empiece el control interno desde cero yo creo que esa mejor respóndesela en la asesoría que tengas con David Terrazas por supuesto porque creo que pueden llegar a un buen acuerdo ahí por supuesto David escríbenos por favor o déjanos tu correo por aquí por el chat para ponernos en contacto y hay otros comentarios de excelente curso muy clara información fácil de entender aún para los que no dominamos estos temas así que pues muchas gracias a todos José Humberto muchísimas gracias creo que quedó muy satisfecha toda nuestra audiencia los emprendedores y pues también muchísimas gracias por por el cupón que o por este canje que estamos haciendo por una asesoría gratis para los emprendedores que mencionen esta charla todos los que para por si se perdieron el anuncio todos los que les manden un correo o los contacten por sus redes sociales o facebook síganlos por cierto debe ser temporio denles like también y a nosotros también como zona sonora ahí les vamos a estar publicando todos estos eventos y pues ya saben escríbanles para que puedan obtener esta asesoría gratis y pues al final de cuentas conozcan un poquito más de cómo trabaja él dentro de su empresa que pienso yo que es muy muy buen aliado estratégico para cualquier emprendedor así que nuevamente muchas gracias José Humberto y gracias a todos los emprendedores que se conectaron nos vemos a la próxima hasta pronto